Sigamos Cogiendo un par de super estrellas Volvemos al Peñasco Indómito Que de aquí tenemos las dos Estrellas básicas, una Secreta, y ahora vamos a por La tercera Que la tercera es la amenaza del Clan Trumpo Que agresivo Se hagan un disco Cuidado Primero Enhancades Besche Dem Vac Code ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!